Piero Quispe y su idolatría por Cristian Cueva, su sueño de brillar en la Copa América y emigrar al fútbol europeo, Jorge Fosati y sus elogios a Cueva. ¿Jugará la Copa América? Esto y más en una nueva edición de Gol Viral. Empezamos con el mejor compilado futbolero aquí en tu canal favorito, Piero Quispe. La Copa América, su sueño de jugar en Europa y el apoyo a universitario Piero Quispe reveló que el siguiente objetivo de su carrera es jugar en Europa y apunta a tener una buena Copa América con la selección peruana. Asimismo, apunta a la definición del torneo Apertura. Luego de completar su primer semestre en el fútbol mexicano con Puma Sunam, llegando hasta los cuartos de final de la liguilla MX del torneo Clausura 2024, Piero Quispe se encuentra de vacaciones en nuestro país y viene descansando unos días para después enfocarse en la selección peruana. A poco de conocerse a los convocados de Jorge Fosati para la Copa América, el volante nacional habló de su presente, universitario de deportes y su sueño de jugar en Europa. En una reciente entrevista con L1 Radio, el mediocampista de 22 años recordó su último paso por universitario, el título nacional del año pasado y confesó que solo se vestiría de crema en el fútbol peruano. La U siempre será lo principal. Soy hincha desde chiquito. Todo lo que he pasado es algo que jamás voy a olvidar y mucho menos cuando campeonamos, que fue cosa de otro mundo. No me gustaría jugar en otro equipo. Sostuvo a sí mismo, Quispe reveló que tuvo un par de ofertas del extranjero en el 2023, pero priorizó salir campeón con la U, más con la confianza que tuvo de la mano de Jorge Fosati. Tenía dos ofertas concretas del fútbol argentino. Nosotros estábamos mal. Mi representante viene y dice tengo esto. Mi primera respuesta fue no. Tenía fe que teníamos que campeonar. Cuando llegó Fosati nos dio más confianza. Uno de mis sueños es salir a Europa, relató. Respecto a la Copa América 2024 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Piero confesó que está ilusionado con formar parte de la nómina de 26 convocados por Jorge Fosati, pues siempre será un reto para él estar en la selección peruana. Es un sueño jugar la Copa América con la selección peruana. Estoy feliz por las cosas que hago. Mis padres y mi novia están felices por mí, agregó. El volante de Puma Sunam también habló sobre su idolatría por Cristian Cueva y lo que representa para los jugadores de su característica. Si bien ambos no han compartido minutos en un campo de juego, sí han entrenado juntos en la Videna en el 2022. Para mí es un ídolo del fútbol peruano. Cristian Cueva me representa por lo que juega, explicó. Piero Quispe no ocultó su sueño de jugar en Europa y probar suerte en un fútbol como el español. Del mismo modo, reveló que tuvo un primer acercamiento con un club de dicho país antes de llegar a México. Me gustaría jugar en la Liga de España, en cualquier equipo. Habían clubes que se interesaron. Fui a hablar con el presidente del club, y se llegó a un acuerdo, pero dijo que esperemos dos semanas. Llegó Puma si no lo pensé, pero quedé bien con el presidente, añadió. Finalmente Quispe manifestó su deseo de que Universitario se lleve el torneo apertura cuando defina el desenlace del campeonato este fin de semana con Sporting Cristal. La U recibe a los chancas en Lima, mientras que los rimenses visitan a Comerciantes Unidos en Cajabamba. Quiero que campeone la U. Universitario juega de local y Sporting Cristal de visita en la altura que es difícil para un equipo de Lima. Todo puede pasar, puntualizó. Fossati. Para mí, Cueva es especial. Podríamos tener el retorno de uno futbolistas más importantes. Tras dar la lista de jugadores que militan en el extranjero, a Jorge Fossati le preguntaron si Cristian Cueva tenía posibilidades de estar en la nómina. El DT de la bicolor indicó que todo dependería de su evolución. Este jueves, el entrenador de la selección peruana anunció a los jugadores que militan en el extranjero para los partidos amistosos previos al inicio de la Copa América. El DT de Perú señaló que en los próximos días completará la lista final, ya que primero deben finalizar los torneos internacionales en los que participan equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes. Tras anunciar a sus convocados, a Jorge Fossati le preguntaron si Cristian Cueva tenía posibilidades de estar en la nómina. El DT de la bicolor indicó que todo dependería de su evolución, aunque resaltó que Aladino es un jugador especial y le gustaría tenerlo en su once. Desde hace un tiempo corto, Cristian Cueva siguió un proceso de recuperación después de someterse a una intervención quirúrgica en España con médicos especializados de alto calibre. Su rehabilitación se viene realizando en La Videna, donde colaboró con los preparadores físicos del equipo nacional peruano. El jugador experimentó una mejoría notable desde que sufrió una lesión en la rodilla que lo apartó de los terrenos de juego desde el 21 de octubre, fecha en la que Alianza Lima empató sin goles con ADT en el torneo clausura de la Liga 1, sin embargo, esta situación es diferente ahora, ya que el mediocampista se encuentra en una posición más favorable en comparación con algunos meses atrás. Fossati destacó que su evolución ha sido positiva y que su eventual incorporación a la selección sería muy beneficiosa para el equipo. El DT considera que Cueva es un jugador distinto, con características únicas y que ayudaría a Perú en su proceso. Para mí, Cristian Cueva es un jugador especial. Si está en condiciones de llegar a la Copa, podríamos tener el retorno de uno de los futbolistas más importantes que para mí tuvo la bicolor en los últimos años, resaltó el estratega Charrua, quien indicó que podría considerar a Cristian siempre y cuando esté en condiciones adecuadas, ya que aún queda algo de tiempo antes del inicio del certamen internacional en Estados Unidos. Como tú decís, estamos todos los días con él y él viene teniendo progresos enormes. Gracias a Dios, el tratamiento que hizo para su rodilla en la clínica de España, se ve que ha sido muy bueno. La rehabilitación que hizo acá por parte del cuerpo médico de la selección también es excelente y él está trabajando hace ya un par de semanas y algunos días más con nuestros preparadores físicos y se le van dando las cargas que con los cuidados necesarios. Si todo sigue así, su físico ha mejorado notoriamente, no sólo en tener más fuerza, menos fuerza, más velocidad o menos velocidad, sino cuando hablo de su físico, hablo también de... Bueno, ¿por qué no decirlo? De un exceso de peso que él tenía, que no lo ayudaba para nada. Está haciendo también un tratamiento de la mano de nuestra nutricionista. O sea, se están tomando todos los recados para que Cristian pueda volver a jugar en plenitud, no sé si lo vamos a lograr en lo que falta acá a la Copa América. Obviamente que lo que le faltaría en ese caso sería competencia. Por el momento, y precisamente como no es ni jugador que viene del exterior, ni jugador que viene de un club local, sino que es un jugador libre, por el momento lo vamos a tener trabajando con nosotros, insisto, si podemos, si los especialistas lo aprueban y se pueden meter en el grupo a trabajar, bienvenido sea, en el momento lo único que te puedo decir es que nuestra primera meta es tenerlo aunque fuera como invitado. De hecho, ya me parece que está bueno completarles esto. La idea no es que ya para Paraguay va a haber 26 jugadores, sino que vamos a tener en el entorno de los 29, 30, hay dos partidos FIFA, hay... si solo miramos desde el primer partido, pero bueno, vamos a trabajar aproximadamente del primero de junio hasta el 21, hay 20 días, hasta el 15, tenemos que estar cubiertos de que pueda pasar cualquier cosa. Inclusive, este... hay... varios otros jugadores que no van a estar acá, porque no podemos tener 50, pero que en caso de ser necesario pueden ser convocados. En ese recorrido veremos si Cristian, por ser un caso especial, como yo considero que es, o un jugador especial, si querés, si está en condiciones de de participar de la Copa América, bueno, ya es un paso, digamos, más arriba del que queremos dar hoy. Si se puede, bienvenido, estaríamos teniendo de vuelta la orden a uno de los jugadores más importantes que a mi criterio tuvo la selección en los últimos años. Bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con el video del día de hoy. Gracias por mirarnos, esperamos sus comentarios en la parte de abajo. Recuerde que nos vemos todos los días con toda la información más relevante del mundo fútbol. Nos vemos pronto aquí en Gol Viral.